¡Ja, ja, ja! Cuidado, Diego, ¿eh? Guarda que hay lucha. Cuidado ahí, Diego. ¡Pará, boludo! ¡Pará, boludo! Hasta ahora lo estás hablando del escritorio. Ahora la crueldad. Yo le prometo a la gente... La crueldad de Cardona. ¡Pará, pará! ¡Pará, pará, pará! Un poquito más acá, Diego, no se te ve. ¡No! ¡Pará, pará, pará! Yo le prometo, le prometo a la gente... Porque muchas veces estas cosas quedan en esto y vos decís, vas a ver que al final el pibe no se va a parar. Vas a ver que al final el pibe está con un pantalón corto. Vas a ver que al final el pibe va a decir, y estoy en una malla. No, no, no. No, 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 no. Esto antes de las nueve, más allá de que hay una familia, una trayectoria periodística, hasta una seriedad distinta a la mayoría del resto de la mesa, se cae así. ¡Zum! Como bombacha. Se cae la bombacha, como dice Diego. ¡Qué lindo ver desnudo a un careta, como vos, Víctor Blanco. Desnudo a un tipo que anda por la vida solapado. Despojado de tu rock. Bueno, ya no. Disculpad un poco, hay cierta desprolijidad, hay cierta tensión, porque acá alguno quiere a último momento echarse para atrás con lo que habíamos cometido y no lo vamos a hacer. El ganador primero, el ganador Schneider de esta noche, esta noche tan especial es... Sí, arroba notodopasa.tc. Ahí participaron, la pregunta fue ¿Cuál fue el último triunfo de Boca ante River por torneo en el Monumental? Con el hashtag festejay Schneider, arroba Lucho Fardera, contestó River 1 Bocasero, apertura 2010, gol de Maidana hace ya muchos años. Bueno, dicen que está subiendo el Twitter y todo eso, ¿cómo es tu Instagram? Arroba Flavio Azar. Ahí está, cualquier queja, Diego Díaz, guión bajo, Taze Sport, yo para hacer los vivos esta noche, estamos en vivo, Diego Díaz, guión bajo, Taze Sport. Te estoy viendo en los vivos de noche, ¿eh? Sí, un ratito. Aparecen un par de chiquitos. Bueno, pero no vamos a... Está en Boxer, en los sistemas que hacen en vivo está en Boxer. Yo creo que aparecen corazones. Yo en mis vivos estoy en Boxer, pero tapado. Sí, tapado. Sí, pero no cómo va a salir Guido ahora. Qué momento. Señores, estamos llegando al final, mirá lo que puso Cardona, al final del programa. A ver la imagen. Y puso Cardona en su cuenta de Instagram con la fotito de Guido Light diciendo si Cardona me tengo el tiro libre, vengo en Boxer. A tres horas. Según dice acá, vamos a jugar con que es ahora, ¿no? Hace ocho minutos, Cardona está diciendo y, y, y el momento. A tres horas de llegar el día del periodista deportivo, ¿eh? A tres horas del día del periodista deportivo. Fue a muerte, Guido. Guido, yo también. En el homenaje, 7 de noviembre, día del periodista deportivo, nueve de la noche, a tres horas. Guido, Guido. En definitiva, vas a estar como un River esta semana, Guido. Es zafarrado. Ustedes ya se hacen todo lo macho. Vos, vos. Pará, pará, pará. Pará, me gusta esto. Me apostás lo mismo si River gana la final de la Supercopa. Pará, pará, pará. Me gusta eso, dije. No, no, pará, pará. No, no, sí o no, viejo. Primero vamos a cumplir esto. Sí, claro. Que no queden a un partido. Pará. ¿Cuánto falta? Eso no va a apostar. ¿Cuánto falta? Eso no va a apostar. Un menos fuerte. Pará, pará. Pará, te pido un favor. Sí. Por favor, te lo pido, dale. Hacé lo que tenés que hacer porque nosotros no abandonamos nunca. Se arruinó Guillermo. A ver si vos entendés. Lo mató Guillermo. ¡Brati! ¡Vamos! ¡Brati! ¡Brati! Levantate ¿Cuál era el trato? Yo tenía que ir en boxeo No, no, no Hermano, yo acá A ver, bailé Y si me tengo que poner en pelota Por Riven me pongo el huevo Porque no tengo sentido del ridículo Por el sentido del ridículo Porque por Riven tenés que poner los huevos Pabllo 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 Levantate y andá a caminar por acá Para acá, para allá Esto no fue ninguna apuesta Yo acá dije que para mí Cardona hacía un gol de tiro libre Y vos, mofándote de Cardona Dijiste Si Cardona Termina con esto Termina con esto Apóstame Apóstame Después apuesta Vení Yo te voy a llevar por el buen camino Vení Apóstame Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo voy a pagar Yo te quiero llevar por el buen camino Estás hablando mucho últimamente Tenés que amuchicarte la lengua Voy a pagar Amuchicarte la lengua Voy a pagar Perdón Yo ya estoy mirando Esto es Esto es Esto es Voy a pagar Vení Te voy a llevar Voy a pagar Voy a pagar Porque soy un hombre de palabra Porque yo dije que lo voy a hacer Y lo voy a hacer Esto me pasa por ser pasional Y me la voy a bancar Puedo perder un partido Puedo perder un campeonato Pero abandonar Te fuiste al descenso Jamás Señores Yo te voy a llevar Te voy a llevar por buen camino Porque últimamente estás hablando mucho Vení Cuidate un poquitito Últimamente estás hablando mucho Estás muy lejos de la punta Vos seguime a mí Vos seguime a mí Que estás lejos Últimamente estás hablando mucho Te tropezás Te caes No te vas Se va Se va Bueno Nos vamos Nos encontramos con todos ustedes Mariana Aquí haciendo No como pasa Y finalmente la promesa está cumplida Lo hizo en boxe Hasta mañana Yo dije No, no, para, para No, no, sí o no Primero vamos a cumplir esto Sí o no Primero tenés que jugar Tenés que ganar un partido Pará ¿Cuánto falta? Eso no va a apostar ¿Cuánto falta? Eso no va a apostar No, no, no A ver, te pido un favor Por favor, te lo pido Dale Hacé lo que tenés que hacer Porque nosotros no abandonamos nunca Que se arruinó Guillermo A ver si vos entendés Los mató Guillermo Verati, vamos Verati 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 Levantate ¿Cuál era el trato? Yo tenía que venir en boxe Mara, yo te voy a explicar No, no, no Los mató Guillermo Hermano Yo acá A ver A ver Bailó Dice toda la papelora Y si me tengo que poner en pelota por Riven Me pongo en huevo Porque no te da sentido del tío Está en boxe En osito en el que hace en vivo está en boxe Perdón Pero no me aparecen corazones Yo en mis vivos estoy en boxe Pero tapado Sí Tapado No como va a salir Guido ahora Qué momento Señores, estamos llegando al final Mirá lo que puso Cardona Al final del programa A ver la imagen Y puso Cardona en su cuenta de Instagram Con la fotito de Guido Glide Diciendo Si Cardona mete un golpe de tiro libre Vengo en boxe A tres horas Según dice acá Vamos a jugar con que es ahora Hace ocho minutos Cardona está diciendo Y Y Y el momento A tres horas de llegar el día del periodista deportivo A tres horas del día del periodista deportivo Pero van con muerte Guido Guido yo también En el homenaje 7 de noviembre del periodista deportivo 9 de la noche A tres horas Guido Guido En definitiva vas a estar como Vas a estar como River esta semana Guido Es zafarrabo Ustedes ya se hacen todo lo macho Vos Vos Para, para, para Para, me gusta Me gusta, apostas lo mismo Si River gana la final de la Supercopa Para, para, para Me gusta Qué lindo ver desnudo a un careta como vos Desnudo Un tipo que anda por la vida solapado Despojado de tu rock Disculpad un poco Hay cierta desprolijidad Hay cierta tensión Porque acá Alguno quiere a último momento Echarse para atrás Con lo que habíamos cometido Y no lo vamos a hacer El ganador primero El ganador Schneider De esta noche Esta noche tan especial es Sí, arroba No todo pasa Ahí participaron La pregunta fue ¿Cuál fue el último triunfo de Boca Ante River Por torneo en el Monumental Con el hashtag FestejarSneider Arroba Lucho Fardela Contestó River 1 Boca 0 Apertura 2010 Gol de Maidán Hace ya muchos años Bueno, dicen que está subiendo el Twitter Y todo eso ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Flavio Azar Ahí está De cualquier queja Diego Diego Te dice Sport Yo para hacer los vivos esta noche Estamos en vivo Diego Díaz Guión bajo Te dice Sport Te estoy viendo en los vivos de noche Un ratito Aparecen un par de chicos Bueno, pero no vamos a No Cuidado Diego Guarda que hay leche Cuidado ahí Diego Pará boludo Pará boludo Hasta ahora lo estás hablando El escritorio Ahora la crueldad Yo le prometo a la gente La crueldad de Cardona Pará, pará Pará, pará Pará Un poquito más acá Diego No se te ve Pará, pará Pará Yo le prometo Le prometo a la gente Porque muchas veces Estas cosas quedan en esto Y vos decís Vas a ver que al final El pibe no se va a parar Vas a ver que al final El pibe está con un pantalón corto Vas a ver que al final El pibe va a decir Y estoy en una malla No, no, no No, 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 no Esto antes de las nueve Más allá de que hay una familia Una trayectoria periodística Hasta una seriedad distinta A la mayoría del resto de la mesa Se cae así Como bombacha No, perdón No, por el sentido del ridículo Porque por arriba Tienes que poner los huevos A ver, a poner los huevos ahí A ver, a ver No, a poner los huevos ahí Levantate y andá a caminar por acá Una aclaración Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Andá y a cero Perdón Esto no fue ninguna apuesta Perdón Yo acá dije que para mí Cardona hacía un gol de tiro libre Aposale, Guido Y vos Mufándote de Cardona Dijiste Si Cardona Aposame Aposame Yo te quiero llevar por el buen camino Estás hablando mucho Últimamente Tenés que amuchicarte la lengua Amuchicarte la lengua Voy a pagar